La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y aunque el diablo ruja delante de ti Y diga esto es lo que viene para ti A mi Esto es lo que tengo para ti Te voy a romper los planes Te voy a inquietar Y dice que cerca de dos experiencias he tenido Y yo se lo contaba Entonces lo que he mencionado 4 mil dólares en Cuba Eso es palabras mayores Allá son más mayores Allá son generales Ustedes, porque tú siempre me metas a decir Lo que estoy diciendo Oígame De verdad Ustedes saben que cuando ponen aquí una multa a la ciudad Eso no No me echa atrás Pero usted tiene el poder de Dios Usted sabe que el diablo Que está dando mala noticia Y por eso no tenga temor de mala noticia No tenga temor Si te dicen Tu trabajo está en esta madre No tenga temor Si te dicen Posiblemente Tengamos que sacar unos cuantos No tenga temor Si te dicen Hay una enfermedad por allí Que no me voy a ir Que hay que hacer tu chequeo Porque bueno Prepárate Puede ser que no Pero que sí Pero vamos a ver Que los resultados No tenga temor Si es lo que quiere ir El hijo de la casa El esposo No tengas temor Ten temor Si hay cosas que no has recortado ¿Se está entendiendo esto? Ahí sé Porque el temor de Dios Tiene que estar en el corazón Si hay cosas que no has hecho bien Entonces si te temo A la corazón Dice No importa Tengo todas estas amenazas Pero yo voy a recortar Cuando el Señor me dice Esperate Esto es mío Porque lo que es recortado Ahí me pertenece a mí Porque el que no esté en mí No se ocupa De hacer esto que te está haciendo Y me presta toda la atención Porque lo ves podado Lo ves recortado Dice Ahora te voy a atender Porque hiciste tu parte Ahora vengo Amén Ahora vengo a qué? A restaurar tu familia A restaurar tu matrimonio Ahora vengo a sanarte Ahora vengo a bendecirte Ahora vengo a darte el dinero Que te falta Con gloria al Señor Ahora vengo a darte el puesto Que te falta Ahora vengo Ahora vengo a apoyarte Ahora vengo a darte la salud Ahora vengo a darte paz mental Tranquilidad mental Higiene mental Gloria a Dios Limpieza total Vengo a bendecirte Yo no sé si aquí Dentro de los que quedamos Aquí en esta mañana Usted puede entender Que hay una bendición grande Que está llegando Pero esto es lo que Dios Te ha dado para ti Ya está llegando Ya lo tenemos Agárrala Ya Dios te la está dando Lo primero que Dios hace Es dar la palabra Cuando Dios da la palabra Y tú la abrazas Y tú la agarras en fe Tú dices Esto es mío Y usted lo mete aquí No se lo mete en un bolsillo Ni se lo echa atrás Porque alguien se lo puede robar Métaselo dentro del corazón Póngalo dentro del corazón Amén Bien dentro allí Y diga Señor Yo voy a trabajar en base a esto Amén ¿Cuántos dicen conmigo Voy a empezar a recortar? Vamos a ver Vamos a ver Yo quiero ver las manos Voy a empezar a recortar Amén Desde lo más grande Hasta mentiritas blancas Piadosas como le dicen Malos gestos Malos hábitos Hasta malgastar tu tiempo En el día Sin quizás haber orado Y haber orado tu rodilla El Dios que te ha dado Tantas cosas Y que te queda mucho más Oh gloria Gloria Así vas a ser feliz Así vas a ver La gloria de Dios Así vas a ver Un Dios rodeándote Un Dios bendiciéndote Así el diablo No te va a coger Y te va a tirar Para donde te dé la gana José Gloria al Señor Así Dios te va a bendecir Y yo siento que Dios Le está hablando aquí A alguien en esta medida Y esto me agrada Cuando siento que Dios Me toma como me siento ahora Porque hermano Prepárese para lo que viene Aleluya 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 Yo quiero que ustedes sonríen Como el hermano Jorge Miren Así, así Confiado Quiero Amén Así Aquí se sonríe Así que dice Ven, gloria a Dios A lo grande Bien Gloria al Señor A lo grande Bien Amén Yo no fui a Cuba Para que me hablara Yo no fui a Cuba Pero las cosas que me dijeron Señor No, 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 no Sé que tú me estás oyendo Amén Claro Yo creo que esto es para usted Amén 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 Confía ¿Quién podía salir aquí en esta mañana Y decir Dios te ha dicho en esta mañana Que me va a dar de lo mejor Gloria Dios me va a dar de lo mejor Gloria Señor Aleluya Me va a dar de lo mejor Porque Dios me va a dar de lo mejor Aleluya Gracias Señor ¿Está entendiendo? Quiero que usted me cante de verdad Dios me da de lo mejor Amén Yo he sentido la protección en estos días tremenda Cuando ese otro personaje me dijo el jefe de vuelo Me dijo Eso fue muy largo Porque me faltó mirada por atrás Yo salí de ahí después de todo eso No me hagan eso Conmigo no pude el Dios Amén Y después lo entendí Y me acordé de la vida No entendía hasta que entrando en el santuario Le dijo A Dios me dijo Y le dije a los hermanos Pensaba irme Antes Y ahora entiendo Por qué el Señor no me permitió ir Gloria a Dios Y prediqué un mensaje Y me acuerdo que lo prediqué acá En la actividad de Almavisión En el Howard Johnson Que tomé no sé cuántos pomos de agua Y él decía Cada vez que tomé agua Alaba y al Señor Así fue Los hermanos se paraban Y aquellos fue Empezamos Empezamos a lanzar Qué bendición Qué gloria Amén Hay una iglesia que se lo está creyendo La verdad que sí Yo no sé si los de aquí se lo creen Amén ¿Saben qué me dijeron? Sí Pastor David Porque usted no viene el pastor para acá Digo Ya ustedes tienen un pastor acá Gloria a Dios Y ustedes tienen un pastor para acá Y Dios lo va a levantar unido En el nombre del Señor Gloria a Dios Y un buen siervo de Dios Aleluya ¿Qué vas a hacer? 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 Yo vi la cosa mala ayer Cuando llegué al aeropuerto Ya cuando el avión llegó empezaba a llover Y empieza a llover Y llueve y llueve y relámpago Y qué sé yo Y ahí demoraron el vuelo con una hora Y en medio del agua Tuvimos que agotar el avión Ustedes saben cómo es el Cuba Que no están los túneles esos Que te llevan el avión Que tú no vas a hacer La escadarita por allá Y una sombrita ¿Cuántas sombrillas tienen que ir Los pobres traer para acá De ahora para acá Y un Señor Entonces Cinco señoras Concilla de ruedas Hasta que nos pasaron a nosotros Y cuando ya llegamos ahí al lugar Ella con la sombrilla Aguántala aquí Y otra vez Llevando la silla de ruedas Yo con los dos para acá El equipaje de mano Y aguantando también ahí La sombrilla de ella Y yo aguantando para acá la mía Y así fuimos para el avión Y cuando llegamos allí Que ella fue a poner el espejo Y se me cayó ahí Y digo ¡Ay señor! Entonces vimos soltero el maletín El maletín estaba en un charco de agua Eso es Cuba Para los que no conocen lo que es Cuba En un charco de agua Y levántame el maletín Que se me mueva Porque traía cartas para algunos Allá Y que se yo Y para otras cosas Y levanta ahí Y digo ¡Espera!